Hoy compartimos con ustedes la visita que hicimos a la Fundación Cuatro Patas. Dentro de todo el proceso que hemos desarrollado el grupo de baloncesto, hemos querido tocar diferentes aspectos de la sociedad de la capital. Hoy visitamos una fundación de rescate animal, donde nuestros estudiantes interactuaron con todos aquellos animalitos que son abandonados o que han sufrido accidentes y demás. Hoy los bañamos, los alimentamos, los desparasitamos, tratamos de entender un poquitico la realidad de esos seres que también forman parte de nuestra vida y que evidentemente a veces los olvidamos. Un proyecto que se desarrolla en la localidad de Suba, un proyecto animalista que pretende darle bienestar rescatando animalitos que se encuentran en estado de abandono, maltrato y calle. El proyecto tiene diferentes necesidades y le solicitamos siempre a la comunidad diferentes maneras de aporte. Uno, es obviamente la adopción de caninos. Dos, el aporte voluntario, las donaciones en especie como alimentos, productos de aseo, juguetes para perritos, como también la donación de manera económica, porque nos sirven para pagar los tratamientos médicos, veterinarios de nuestros perritos y gaticos. También la donación de su tiempo, venir, acompañarnos en este proceso, venir a ayudar en este hogar, apadrinar uno de los perritos de manera, pues puede ser externa, quiera verlo de manera esporádica. Me parece una experiencia muy conmovedora. Además de esto, siento que es una actividad que nos forma como personas y me gustaría que todas las personas, no solo del Poli, sino también de la sociedad, se integren con todo este tipo de actividades, ya que todo el amor que ellos nos demostraron el día de hoy, nos queda en nuestros corazones. Gracias.